Ilustre profesor don Alonso Mioz Pérez, estimadas señoras y señores, buenas tardes, bienvenidos a esta séptima sesión de nuestro curso sistemático de filosofía del hombre. La semana pasada el profesor Ángel Sánchez Palencia nos explicó el sentido filosófico de la corporeidad humana. Vimos entonces que el cuerpo nos circunscribe, nos limita, nos define personalmente. Por eso mismo, en relación con la corporeidad, el hombre se descubre en relación con otros, descubre que hay un tú frente a un yo. En la primera sesión de esta tarde, el profesor Alonso Mioz Pérez nos introducirá en el estudio y las implicaciones de la alteridad y la sociabilidad como dimensión fundamental de la persona. El profesor Mioz Pérez es profesor ayudante, doctor de teoría política y filosofía en la Universidad Francisco de Vitoria. Es también abogado en ejercicio y doctor internacional en Derecho e Historia de las Ideas Políticas, con una tesis dirigida por el catedrático profesor doctor Don Dalmacio Negro y por el profesor Armando Cerolo Durán, defendida en la Universidad San Pablo CEU, con el título Potentia Dei, ensayo sobre la pregunta medieval por la política y las respuestas modernas. Ya el título y el ámbito en el que defiende su tesis nos da idea del conocimiento que tiene de la realidad política, es decir, de la realidad social de la persona y que es de lo que nos va a hablar esta tarde. Es también licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración y máster en Política y Democracia. Licenciado también en Filosofía, con el grado además en Derecho y máster de Abogacía. Continúa además en el presente sus estudios de teología, con lo cual podemos ver que tiene una formación muy amplia, muy variada y también muy profunda. Su interés investigador está en el análisis político del mundo contemporáneo a través de la historia de las ideas y de la antropología filosófica, con las claves que proporciona la teología política y la crítica cultural. Entre sus publicaciones podemos mencionar los siguientes títulos, además de su tesis doctoral, notas sobre la forma politológica del principio de subsidiariedad, el sentido de la sociedad, de la información, la fe y la renovación de la cultura. Y aparte de sus intereses académicos, también de su currículum hay que destacar que es un gran caminante a esa meta occidental que es la Catedral de Santiago y Tumba del Apóstol. Ha hecho varias veces el camino y eso. Entonces, para esta primera sesión él nos explicará la alteridad y la sociabilidad de la persona y en la segunda sesión de esta tarde pasaremos a analizar la historicidad y la cultura por parte del profesor Hubell. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a la invitación que se me ha hecho para venir aquí esta tarde. Salvador Antuñano tiene la virtud no solo de ser un gran profesor y una muy buena persona, sino que tiene la virtud de hacer algo relacionado con lo que vamos a hablar hoy y que es no solo conseguir que uno sea bueno, sino conseguir tener el efecto catártico, catalizador de que los demás tengamos la oportunidad de ser buenos. Y en ese sentido, pues estoy muy agradecido y creo que también todos deberíamos estarles muy agradecidos porque es un buen ejemplo precisamente de lo que voy a tratar de introducir aquí esta tarde. Entonces, nos encontramos, hemos visto los datos externos con la corporalidad y vamos a ver en la segunda parte de esta tarde la historicidad y la cultura. Y está muy bien colocado porque precisamente la tesis que vamos a tratar aquí de hacer es que la alteridad y la sociabilidad se encuentran entre la historia de lo que hay, es decir, el cuerpo. El cuerpo siempre partimos de... es irrenunciable. Por mucho que lo despreciemos, tenemos que partir del hecho de nuestra corporalidad. Y por lo tanto, en ese sentido, podría ser amejarse a la historia. La historia estudia lo que ha pasado y en ese sentido lo que es, lo que nosotros tenemos. Y la cultura apunta más bien a lo que podríamos ser, apunta más bien al ser espiritual del hombre. Y en ese sentido se asemejaría un poco más a la poesía. Con lo cual, el tema que vamos a tratar hoy aquí sobre la alteridad y la sociabilidad estaría entre la historia y la poesía. Por lo tanto, va a tener una parte de historia y va a tener otra parte más especulativa. Aunque, en el fondo, con metodología platónica, lo que voy a tratar de hacer aquí es conocer a través del recuerdo. Voy a tratar de recordar y tratar de que entre todos podamos reflexionar y comprender qué significa la alteridad y la sociabilidad en la manera más concreta posible. Y para ello, mi exposición va a tener tres partes. La primera parte se va a dedicar al otro como punto de partida. Es decir, si tenemos que tratar de la alteridad, bueno, vamos a tratar de explorar en qué sentido el otro significa un punto de partida para mí, o desde el punto de vista antropológico. En segundo lugar, voy a tratar de comprender el otro, no ya como punto de partida, sino lo contrario, como punto de llegada. Y en tercer lugar, voy a tratar de explorar qué es lo que podemos sacar de estos dos elementos, tanto punto de partida como punto de llegada, qué se construye ahí. Y ahí se construiría el espacio público. Vamos a tratar de ver qué significa el espacio público, qué significa el sentido de comunidad, de comunión, y qué implicaciones tiene eso para la alteridad y la sociabilidad. Entonces, en mi primera parte de mi exposición, el otro como punto de partida, voy a hablar de tres puntos. Voy a empezar a hablar, en primer lugar, de la madre, ahora explicaré por qué. En segundo lugar, voy a hablar del yo, y en tercer lugar voy a hablar del sujeto espiritual. ¿Por qué empezamos a hablar del otro como punto de partida partiendo de la madre? Entonces, sin tratar de convertir esto en una sesión lacrimógena o emotiva, yo creo que tenemos que tomarnos muy en serio, precisamente por lo que partíamos el otro día, por la carnalidad, por la corporalidad, tenemos que partir muy en concreto de que todos los seres humanos venimos al mundo de la misma manera, y venimos al mundo gracias a una madre que nos ha gestado. Y ese hecho no puede ser simplemente tenido como un mero hecho empírico, como un poco en el pensamiento moderno siempre se dice hay que evitar la falacia naturalista, ¿no es cierto? Entonces, una cosa es el ser de las cosas, esta cosa es el deber ser. Y la ética, la moral, las reflexiones filosóficas jamás descienden al terreno de lo empírico, de las cosas que son, sino que se mueven siempre en los impírios cielos del deber ser kantiano. Bueno, pues aquí vamos a hacer un poco a la contra, vamos a ir a, como diría algún teólogo español, diría vamos a ir a las entrañas de la cosa. Entonces, fijaos, hay un pensador actual, probablemente el pensador, en mi opinión, el pensador alemán actual más importante del momento, Peter Sloterdijk, que en su primer volumen de Esferas habla del imperativo categórico maternal. Y entonces él dice, él trata de sustituir precisamente la abstracción del imperativo categórico kantiano y lo sustituye de esta manera. Dice, las madres sienten, especialmente, aunque sea de manera implícita y discreta, la obligación de ser felices por amor al hijo. Compórtate, este es el imperativo, compórtate de tal modo que tu propio estado de ánimo pueda resultar siempre un modelo imprescindible para una vida compartida. Este es, maternalmente, el imperativo categórico. Entonces me parece muy sugerente la idea, ¿no? Y me parece, desde luego, mucho más concreto que el imperativo categórico kantiano, que ya sabéis que justificaba el decirle a un asesino que iba por mi amigo dónde estaba mi amigo porque nunca la verdad y la mentira no pueden tener ningún tipo de excepción y, por lo tanto, yo le debo la verdad al asesino de mi amigo, no le puedo mentir para ocultar dónde está mi amigo, ¿no? Esto lo dice Kant en un escrito que se llama Teoría y Praxis, sobre un presunto derecho a mentir por filantropía. Entonces el imperativo categórico maternal va en este sentido, es decir, tengo que poner toda mi vida, tengo que hacerme feliz, ¿verdad?, precisamente para honrar la vida que estoy gestando. Y esto es un punto de vista que al hombre moderno, pues, le resulta cuanto menos chocante pensar en estos términos. Y yo creo que tenemos que empezar precisamente a pensar en este sentido, a pensar en un sentido mucho más concreto y comprender que con ninguno de nosotros empieza el mundo y tampoco nuestro mundo empieza con nosotros mismos, empieza siempre con la corporalidad, con la carnalidad de una madre. El niño, por lo tanto, se desarrolla a partir de una matriz, a partir de una madre. Y, por lo tanto, el ser humano no se despliega, es desplegado. El teólogo Hansur von Balthasar pone, precisamente, como ejemplo de la estructura dialógica del ser, la relación que se establece entre la madre y el niño. Y entonces él dice, así como la madre dirige su sonrisa al niño cientos de veces y después de dirigir su rostro y su sonrisa al niño, después de centenares de veces el niño responde, empieza a responder con una sonrisa, de la misma manera está ahí surgiendo, está haciendo surgir precisamente una respuesta, haciendo surgir un yo. Y esto es, desde luego, si vamos a hablar de alteridad y de sociabilidad, este es el primer hecho que tenemos que tener presente. La alteridad y la sociabilidad vienen al ser humano como equipamiento de serie, es decir, no es optativo, es nuestro punto de partida. A tan punto de partida es así que, si seguimos un poco las consideraciones que hace el etólogo alemán Erneus Eibelsfeld, este nombre es un poco impronunciable, ¿verdad? Bueno, pues él dice, el ser humano desde un punto de vista biológico, etológico, es absolutamente dependiente. Es decir, algunos alumnos de ahí por aquí, ¿verdad? Pues ya están 22, 23 años o incluso continuarán hasta la trintena y todavía, de alguna manera, el cordón umbilical financiero doméstico y de otras órdenes, ¿verdad? No está acordado con los progenitores y con la madre, ¿no? En particular. Entonces, en ese sentido, esto, que para el hombre moderno, que es individualista, representa una falla, representa un problema, y tiene sus aspectos problemáticos, evidentemente, en realidad, significa, por seguir al cardenal de Lubac, lo contrario, es decir, a mayor diferenciación, mayor unidad. Esto él lo desarrolla en catolicismo, aspectos sociales del misterio. Y él desarrolla cómo, en todos los ámbitos, desde la filosofía hasta la teología, cuanta más diferenciación hay entre determinados elementos de un sistema, mayor unidad hay entre ellos. Y, por lo tanto, esta independencia del adulto maduro, esta identidad que tiene de ser capaz de actuar a partir de sí mismo, este sentido etimológico que tenía para los latinos la expresión libertad, libre, originariamente era para los latinos aquel que era capaz de ser padre, aquel que era capaz de engendrar, que ya no era solo hijo, sino que tenía sus capacidades sexuales desarrolladas, y, por lo tanto, podía no solo ser un ser pasivo, sino ser un ser activo y poner otra vida en el mundo. Y, en ese sentido, nuestra relación de absoluta dependencia con nuestros progenitores, y, desde luego, concretamente, con nuestra madre, no va en desmedro de nuestra independencia o de nuestra dignidad, sino todo lo contrario, es su fundamento. Y, por lo tanto, esto es un primer dato, partiendo del nivel biológico, pero haciendo una consideración, no meramente biológica, sino filosófica, que es nuestro ámbito, por el cual el ser humano es el más dependiente y, al mismo tiempo, el más libre, el más independiente. Y unas relaciones de proveniencia sanas aseguran que el adulto en el futuro pueda actuar, precisamente, como hombre libre, en el sentido que antes he apuntado. Por lo tanto, tenemos que tener muy presente este imperativo categórico maternal, ¿no? Es decir, los seres humanos nos deberíamos colocar frente a la realidad, y eso, por ejemplo, el propio Código Civil lo recoge, ¿no? Cuando el Código Civil quiere describir cómo debe hacerse algo con mucho cuidado, con una especial diligencia, pues dice con la diligencia de un buen padre de familia, ¿no? Y eso es un concepto que viene de los romanos, es muy antiguo esto, ¿no? Y ciertamente es así, ¿eh? El que está esperando un hijo pone una diligencia, un cuidado especial en las cosas. Su horizonte vital cambia. Ya no vive simplemente la vida de Peter Pan, que pueda vivir, ¿no?, el estudiante, en una especie de adolescencia eterna, que es algo que parece que se nos empuja como ideal de vida hoy en día, sino todo lo contrario, como alguien que tiene que dar su ser a otro. Y eso convierte a la madre, no en menos, sino en más, y eso hace al hijo, precisamente, alguien que viene al mundo a partir de una unidad muy fuerte, de la cual nunca, en el fondo, va a desprenderse. Por lo tanto, este primer punto de alteridad y de sociabilidad nos lo da la carnalidad del seno materno, la proveniencia del ser de cada uno con la madre. Pero esto no basta, paso a mi segundo punto de esta primera parte. No solo basta la madre, sino que es necesario hablar, obviamente, del individuo, es necesario comprender que existe el yo. Los romanos decían, mater semper certa es, ¿no?, la madre siempre es cierta, del padre podemos tener, no existía la prueba del ADN, ¿no?, pero con una cierta sorna jurídica decían, mater semper certa es, ¿no? Hoy en día, ya con lo de las gestaciones subrogadas y tal, hasta esto empieza a ser, ya empieza a oscurecerse un poco, ¿no? Pero bueno, en ese sentido, que la madre sea cierta, sí, pero existe el individuo. ¿Qué existe? ¿Qué quiere decir, no?, cuando hablamos del individuo. Entonces, fijémonos un poco que, y esta va a ser la tesis que voy a tratar de explorar en esta parte, que en el fondo, desde el punto de vista de la modernidad protestante, individuo es lo que queda una vez que barremos de la sala de la antropología a Dios, al mundo y a los otros. Entonces, cuando yo quito todas relaciones de alteridad, y elimino de la sala de la consciencia las relaciones de dependencia o de vinculación con Dios, con las cosas, con la historia, con el mundo y con los demás, entonces, por fin, por fin, se abre a la conciencia el individuo, ¿no? Este individuo de la ilustración o este ideal de Kant, ¿no? Pero esto no deja de ser un mito, que diría mi maestro. Es decir, en ese sentido, no existe tal individuo. Tenemos aquí un poco que negar esta hipótesis que ha hecho, en mi opinión, y no solo en mi opinión, en la opinión también del cardenal de Lubac, tanto daño a la historia de la filosofía, de la teología y, en concreto, la antropología, que es la tesis de la natura pura del cardenal Cayetano. Esta tesis que viene de la controversia de Auxilis sobre la naturaleza de la gracia y su relación con los méritos presuponía que el hombre tenía dos fines, un fin natural y un fin sobrenatural, para asegurar la gratuidad de la gracia, de tal manera que si Jesucristo no se hubiera encarnado, el hombre habría podido continuar siendo un hombre, un ser perfectamente natural. Y en ese sentido, esta hipótesis, esta idea de pensar al hombre, exideus non daretur, como si Dios no existiera, como si pudiera haber una antropología sin ningún fundamento trascendente, idea de origen clerical, por cierto, esta tesis al final es un poco la que subyace en nuestras antropologías, incluso en nuestro modo de hacer antropología filosófica en sentido incluso cristiano. Y en ese sentido, la idea de individuo, la idea de ser indivisible, la idea de una especie de ser substancial que primero es y luego va a relacionarse, y primero es y luego tiene una biografía, tiene una historia, tiene unos accidentes, no deja de ser, en primer lugar, un poco injusto con el pensamiento de los antiguos, de Platón y de Aristóteles, y en segundo lugar, una abstracción, un mito, no, no existe concretamente esta idea del individuo, no existe el solipsismo perfecto, por lo tanto, es un mito de la modernidad, no existe esto. Es decir, dicho de otra manera, ¿no? Solo los demonios están en perfecta posesión de sí mismos. La modernidad, de algún modo, intenta traducir el conocete a ti mismo de los antiguos por un poseete a ti mismo. Y este es el ejemplo del demonio, precisamente, al romper su carácter personal y su carácter de vinculación con los demás, se convierte en un genio, se convierte en un espíritu, ¿verdad?, que es lo más próximo a estar en perfecta posesión con uno mismo, sin depender de nada ni de nadie, ¿no? Entonces, vamos a explorar un poco, en ese sentido, qué significa la soledad. Vamos a tratar de ver cómo la propia soledad nos abre el camino a la alteridad. Entonces, soledad la vamos a manejar aquí en dos sentidos. La podemos entender en un sentido negativo o en un sentido positivo. El sentido negativo es, me falta alguien, he hecho en falta, pues, a mi mujer, a mis hijos, a mis amigos, a mis padres, a una persona interesante, por lo tanto, me falta alguien. O la podemos entender la soledad en un sentido positivo. Es decir, soledad significaría, en ese sentido, el que yo busco aislarme de cualquier tipo de relación, precisamente para estar conmigo mismo, para estar solo. Entonces, la soledad negativa, me falta el otro, está indicando, precisamente, en ese mismo hecho, que yo no puedo existir solo por mí mismo. Que ya en el hecho de que he hecho en falta a alguien, hecho en falta a alguien, no como el que echa en falta algo optativo, sino como realmente, como el que le falta un dedo de la mano o le falta algún miembro o algún órgano principal del cuerpo. Y, por lo tanto, la soledad que nos hace sufrir, la soledad que buscamos evitar a toda costa, la soledad que nos puede producir incluso la muerte de un ser querido, no es algo buscado, ¿no? Es algo que nos produce un sentido de falta interior, de falta de lo que nosotros somos. Por lo tanto, el mero hecho de la soledad está demostrando que el ser humano necesita intrínsecamente, no como un añadido, sino intrínsecamente, necesita al otro. Porque así lo experimentamos, así está nuestra experiencia. Ahora bien, podría existir también la soledad en sentido positivo. Es decir, estoy un poco hasta las narices, pues, de la universidad, de mis alumnos, del trabajo, de los clientes, o de lo que sea, o de Madrid, y me voy, me retiro, para estar tranquilo y que me dejen en paz. Ahora, ¿qué ocurre con la soledad en sentido positivo? Pues que no es la soledad de una piedra. Yo busco, precisamente, estar solo para estar conmigo mismo. Y en ese sentido, ninguno de nosotros existe en la soledad como existe un objeto inerte. Y, por lo tanto, cuando estamos en soledad, cuando conseguimos un cierto silencio, empezamos, por lo menos, un diálogo con nosotros mismos. Pues este cuatrimestre, pues la verdad que GENO me ha ido muy bien, porque, en fin, pues la verdad que podría haber apretado, pero, hombre, es que al final, pues me he sentido muy mal por este... Hombre, pero también hay que tener en cuenta que... Entonces, en ese sentido, hablamos solos, pero no hablamos solos, hablamos con nosotros mismos. Esto no es estar loco. Esto es el proceso interno del pensamiento, por el cual nosotros somos el emisor, el receptor, y el mensaje nos lo vamos intercambiando de un lado a otro. Por lo tanto, es un partido de tenis donde estamos de los dos lados de la red, pero es un partido de tenis, es un juego, tiene un sentido de alteridad, por lo tanto. Por lo tanto, ¿cómo experimentamos interiormente nosotros nuestra propia interioridad, nuestra propia conciencia, de manera dialógica, de manera dual? Nuestro proceso de pensamiento es dialógico, esa es la estructura. Por lo tanto, sea en su soledad negativa como sea en la soledad positiva, repito, el solipsismo perfecto no existe salvo para los demonios, o, salvo que alcancemos el nirvana, el nirvana, como sabemos, para el budismo, consiste en la eliminación de todos los vínculos, de todos los apegos, para finalmente, por fin, dejar de existir. Y en ese sentido, la oración, entre comillas, que se hace en el budismo, y el vaciamiento de la mente que se hace en el budismo zen, lo que propone es precisamente como contenido de la individualidad, el conjunto vacío, la nada, pero porque busca la eliminación de la existencia. Desde un punto de vista de la tradición cristiana europea, esto no tiene mucho sentido. El contenido de la oración jamás es el silencio, es el presupuesto necesario, pero no es el contenido de la oración. Si el contenido de la oración que uno realiza es el silencio, pues, mal vamos. Entonces, habrá que preguntarse, entonces, quién es su Dios, o en el sentido a quién se está dirigiendo, o con quién está entrando en diálogo. Hasta con uno mismo, repito, tiene que haber un mínimo grado de diálogo. Y al revés, el esfuerzo hay que hacerlo para que no se dé este diálogo. Y si se consigue totalmente, se deja de existir. Por lo tanto, como decía Maritain, el individuo existe por la sociedad, pero la sociedad existe por la persona. Hay, por lo tanto, una interacción entre el nivel individual y el nivel social. Estar en sí mismo, totalmente, es imposible. ¿Cuándo me descubro que yo soy como individuo? Pues me descubro, en primer lugar, cuando actúo. Me descubro cuando estoy presente en el mundo y empiezo a interactuar con los demás. Sea porque los demás me abren un espacio, sea porque los demás me exigen, sea porque los demás me interpelan. En primer lugar, con la relación estrechísima del bebé con la madre. Pero en todo caso, mi individualidad, mi identidad, más correctamente se podría decir, aquello que yo soy, no viene descubierto escarbando en uno mismo. Esta frase de, bueno, pues busco encontrarme conmigo mismo, etcétera, y todo este tipo de cosas que se repite así un poco como un mantra, a mí me gustaría que alguien me lo explicara. ¿Qué quiere decir? Encontrarse con uno mismo. ¿Qué pasa? Que no sabías que eras tú, no te has mirado nunca al DNI. O sea, ¿qué quiere decir encontrarse con uno mismo exactamente? Esas son frases un poco que las decimos, las repetimos, pero en el fondo quieren decir más bien poco. Encontrarse con uno mismo quizá querría decir algo parecido a eliminar la disociación que nos produce el mundo moderno entre el nivel de nuestra conciencia, el nivel de nuestros actos, el nivel de nuestros deseos, el nivel de nuestras realizaciones, que se encuentra totalmente fragmentado. Pero esa unidad no nos la va a dar a base de excavar en el subsuelo del yo. Por lo tanto, si habíamos visto en el primer punto el sentido de la madre, en el segundo punto el individuo debe entenderse como aquel que proviene, como aquel que es hijo, o aquel que llegará a ser padre. Pero no se puede ser solo individuo, no existe tal estado. Si queréis, el estado de soltería en ese sentido es un estado temporal y debe realizarse al final o desde un punto de vista cristiano, o con la entrada en una orden o con el casarse. Pero no existe esa especie de autorreferencialidad absoluta dentro de que luego la vida es muy complicada. Por lo tanto, ya tenemos ahí el juego. Y la madre y el individuo, el individuo que en ese sentido no puede entenderse en sentido moderno, como el descarte que queda después de todas las relaciones, sino que debe entenderse en ese sentido como la otra parte de la ecuación de la relación con la madre, como aquel que proviene, como el hijo, y como aquel que generará, como el padre. Por lo tanto, pasamos al tercer punto de esta primera parte, ¿cuál es la síntesis entre la madre y el yo y el individuo? Bueno, pues, si esto se deja en su discurrir natural y en el sentido filosófico que estamos apuntando ahora, lo que obtendremos será un sujeto espiritual. Y en ese sentido tenemos que recordar aquí a Platón. Platón, en el diálogo en el Fedón, en lo que Giovanni Real le llama la carta magna de la metafísica occidental, distingue entre causa material y causa metafísica. Entonces, se establece, sabemos que está Sócrates en la cárcel esperando que venga el esclavo con la cicuta para ofrecerle el veneno y morir, y el diálogo acaba de esta manera. Están discutiendo sobre la inmortalidad del alma, y entonces Sócrates reprende un poco a sus interlocutores, diciendo, oye, estas explicaciones de los presocráticos, de que todo viene del agua, todo viene del fuego, o que esto es una ancha artesa, o que aquí hay un gran titán que está sujetando el mundo, no sé qué, todo este tipo de cosas, y dice, bueno, esto sería como el que dice que yo no huyo de la cárcel, pues porque tengo los huesos y los tendones flexionados de una manera, y la espalda apoyada de un modo en la pared, etc., etc., me estás confundiendo, aquello sin lo cual yo no podría hacer lo que quiero hacer con la causa por la cual lo hago. Y por lo tanto aquí tenemos la gran distinción de Platón, por la cual distinguimos la causalidad material de la causalidad metafísica. Es decir, lo que nos viene a decir en este diálogo Platón, es que lo más real de la realidad no se encuentra en lo concreto, en lo sensible de la realidad, y que para poder comprender lo sensible de la realidad, tengo que ir más allá de la realidad, y esto es lo que significa inteligencia, aquel que es capaz de leer entre, interlegere, aquel que es capaz de leer entre, que se queda simplemente en manchas negro sobre blanco, no ha entendido. Aquel que es capaz de trascender las manchas negras sobre blanco, lee y por lo tanto comprende. Y esa es la diferencia que nosotros tenemos. Por lo tanto, lo fundamental del ser humano es su capacidad perceptiva, cualitativa, simbólica de la realidad, que todos estamos usando. Incluso aquellos que la niegan tienen que hacer una teoría para refutarlo, con lo cual afirma en verdad lo que niegan. En ese sentido, cuando explicas, alguna vez que sale en clase que Marx es idealista, pues a algunos se sorprende un poco, y digo, bueno, entonces si no es idealista, ¿qué es? El contenido de sus propuestas es materialista, pero desde luego su método, su exposición y su teoría es perfectamente idealista. No es tampoco echar por tierra, o sea, es muy válido, tiene cosas muy válidas Marx, no se trata de hacer una especie de truco así y para dejar de leer a Marx, todo lo contrario, ¿no? Tiene mucho interés. Pero yo no tengo la culpa de que la realidad sea así, de que tenga esta estructura que Platón clarísimamente describe y expone, y que lo más real de la realidad no se encuentra en su superficie. Por lo tanto, tenemos que el ser humano es este animal simbólico que es capaz de distinguir entre causa material y causa metafísica. Por lo que dice Sócrates que una vida no examinada es una vida que no es digna de ser vivida. Y en ese sentido, todo lo que sea nuestro trabajo de consciencia, todo lo que sea nuestro trabajo de comprender qué es lo que estamos viviendo, qué es lo que está ocurriendo en nuestra vida, de tener no simplemente hechos que nos ocurren, sino hacer juicios sobre esos hechos que nos ocurren y por lo tanto convertirlos en experiencia, eso va generando en nosotros mucho más que simplemente un ser vivo. Ahora bien, como he apuntado antes, este sujeto espiritual no es simplemente un cuerpo animado, es en la trilogía clásica tripartita del ser humano que menciona a San Pablo y que desarrolla toda la teología cristiana, sobre todo medieval, el hombre es cuerpo, alma y espíritu. ¿Qué quiere decir esto de espíritu? Blondel lo explica con una imagen. Dice Blondel, el ser humano es como el templo del Panteón de Roma. El templo del Panteón de Roma, hasta que se hizo San Pedro del Vaticano, la cúpula más grande del mundo, y tiene, al final de esa cúpula, tiene un óculo, un óculo por el cual está abierto, es decir, cuando llueve entra el agua, se acumula un poco de agua caliente ahí, con lo cual, echa un poco algunas veces, no entra toda el agua que tendría que entrar, pero está abierto. Ahora, ¿esto es un fallo de construcción de los romanos? No, no, no es un fallo de construcción de ese edificio, es precisamente lo que le da su carácter distintivo a ese edificio. Es un edificio cuya parte más significativa es una parte faltante, es una parte abierta, por ahí entra la luz, y ciertamente esa luz no la genera el templo, pero si no entrara esa luz y si no hubiera ese óculo, pues el templo no ganaría, perdería, sería menos perfecto. Y esta imagen me parece muy adecuada para solventar determinados problemas que plantea la negación o la afirmación del ser humano como una substancia. Y por lo tanto hay que entender que cuando hablamos de la perfección en el sentido antropológico aplicado al ser humano, tenemos que entender perfección de una manera distinta a la de los casos generales, del paso de la potencia al acto, y este tipo de cuestiones, ¿verdad?, de las virtudes en el sentido aristotélico. Por lo tanto, es más perfecto que el templo del Panteón de Roma tenga una parte abierta que le comunica con algo más allá de lo que es ese templo. Pues bien, esta imagen que utiliza Blondel, precisamente para romper estas concepciones naturalistas del ser humano, es en lo que consiste ser un ser espiritual. El espíritu es aquella parte de nuestra constitución antropológica que nos abre y nos conecta intrínsecamente, no como un accidente, a aquello que va más allá de nosotros, tanto en el sentido humano como en el sentido directamente trascendente. Por lo tanto, ser un sujeto espiritual significa, por una parte, ser capaz de ver lo invisible. El ser humano tiene esta capacidad, es aquel ser, y esto lo tienen hasta los niños. Es decir, un niño no sabrá el nombre de la botella, no sabrá las dimensiones, las funcionalidades, no sabrá que tiene de propiedades el plástico de la botella, no sabrá que si es un plástico A1, A2, A3, lo que sea, pero es capaz de entender perfectamente que el plástico es algo distinto de la mesa en la que está apoyado. Tiene la capacidad de identificar, tiene la capacidad de comprender que esto es un objeto distinto de otra realidad. Y por lo tanto, esa capacidad de comprensión que tiene, intrínseca, le sitúa como un sujeto espiritual. Y este llegar a ser sujeto espiritual, lo tenemos por provenir de una madre y por constituirnos precisamente en hijos. Bien, este ha sido el otro como punto de partida. El otro como punto de llegada, voy a hablar también aquí de tres elementos. En primer lugar, voy a hablar ya no del sujeto espiritual, sino del sentido de persona. En segundo lugar, voy a tratar de hablar cómo esta persona sale al mundo y se pone en conexión con un espacio público concreto. En ese sentido, el foro romano y todo lo que ello implica. Y en tercer lugar, voy a tratar de comprender cómo en la síntesis de esta persona que sale a unas realidades concretas, se transforma y se convierte en pueblo. Bueno, pues en primer lugar, el sujeto espiritual no es todavía una persona. Nos dice el teólogo Hans-Sulfon Balthasar que la ecuación persona significa sujeto espiritual más tarea. Sujeto espiritual más misión, más tarea. Por lo tanto, esa piedra que se promete en el Apocalipsis, ¿verdad? Jesucristo dice, yo daré a cada uno una piedra con un nombre que sólo él conoce. Nuestra identidad, lo que nos hace, lo que nos constituye en únicos, nos viene dado no por el hecho de tener estas potencialidades como sujeto espiritual, sino por la concreción que de ellas hacemos con una tarea. Y ahí, en esa biografía, con esa tarea, con ese encargo, es donde nos realizamos y nos transformamos, nos convertimos en personas. Y, efectivamente, recuerdo, muchos de nosotros ya sabremos esto, que persona era aquella máscara que se empezó a utilizar en los rituales con perséfone, ¿verdad? Y, por lo tanto, se utilizaba una especie de máscara en etrusco persu y se iban representando diversos papeles con esto. Por lo tanto, ser persona implica la asunción de un rol. La asunción de un papel. Y esa es nuestra identidad. Por eso decía yo antes que el individuo no existe. Aquí nosotros alcanzamos nuestra identidad cuando estas potencialidades que tenemos como sujeto espiritual las realizamos con una tarea, con un encargo. Por eso, cuando uno quiere educar a un hijo, no puede hacerlo simplemente como uno instala un programa de ordenador en su ordenador, que es como piensa el sistema educativo que funciona las cosas. Que nosotros metemos a los alumnos en una cadena de montaje, les metemos un pendrive por algún orificio, ¿verdad? Y les íbamos instalando un determinado programa. Y al final salen, ¿verdad? Después de todo esto, un desastre y no sabemos por qué. Porque está todo, la LOGSE y el LALOE, está todo tan perfectamente diseñado, calculado, puesto, medido, los ítems de evaluación, las competencias, todas estas historias. Y por qué va mal esto, no sé, todo el mundo entra del ministro para abajo, todos en consternación, no entienden por qué esto no funciona. Entonces, en ese sentido, al final, si miramos un poco a nuestra biografía, cómo nosotros hemos aprendido, cómo nosotros hemos llegado a ser lo que somos, ha sido a base de relaciones fuertes que nos han constituido. Ha sido a base de estar expuestos a la realidad, no protegidos en esa especie de cámara de hospital que es el sistema educativo, sino todo lo contrario, expuestos a la realidad del mundo. Eso es lo que educa. Por eso, el sistema educativo, tal y como está diseñado, ya para empezar, sistema educativo es contradictorio, una contradicción en los términos, porque si es sistema, no puede ser educativo. Y si es educativo, no puede ser sistema. Tendrá que ser personal, en todo caso. En ese sentido, es lo que educan. Al final, todo esto se sostiene por los maestros y los alumnos que hay, y que a pesar del sistema, pues se siguen encontrando y se siguen estableciendo ciertas relaciones personales fuertes, que son las que crean vínculos que abren la realidad. Y eso es lo que educa. Por lo tanto, ser persona es vivir en relación. Por supuesto que tenemos naturaleza, que tenemos esencia, que tenemos sustancia, que tenemos cuerpo, y sin embargo, todo esto lo trascendemos. Sin embargo, nos realizamos, como decía Calderón en ese auto sacramental del gran teatro del mundo, nos realizamos asumiendo un papel, realizando el papel que nos ha tocado, que tenemos que hacer. Y esa es nuestra identidad. Por lo tanto, no se puede descubrir qué es lo que debo ser leyendo revistas de psicología o manuales de autoayuda, y desde luego, haciendo una trayectoria brillante en el sistema educativo. En ese sentido, yo desconfiaría de un tipo como yo. Así que el ser persona, en ese sentido, es las relaciones que tenemos con los demás, de proveniencia, que nos constituyen en lo que nosotros somos, y a través de una tarea, nos van haciendo lo que nosotros somos. Pues bien, esta persona, este individuo, tiene que salir, y ¿a dónde sale? ¿A dónde se dirige? Bueno, pues si somos concretos, como hemos intentado serlo antes con la madre, pues si somos concretos, ¿qué es lo que a nosotros nos abre este espacio? Bueno, pues a los romanos es el foro, el centro sagrado espiritual de la ciudad. Y para nosotros, pues son las plazas de nuestros pueblos, los lugares de encuentro, los bares, los sitios donde realmente encontramos que tenemos una pertenencia. Así que nosotros, como personas, salimos al mundo y nos encontramos con un espacio arquitectónico y un espacio literario al cual pertenecemos, en el cual nos situamos. Por lo tanto, yo realizo como punto de llegada mi ser personal en el espacio arquitectónico de la Plaza Mayor, las catedrales, las universidades, en el espacio literario de un Cervantes, de un Cid, de un Lope de Vega, de una biografía infantil de Camilo José Cela, como pueda ser La Rosa, o en un libro de Delibes, o en alguna poesía de Salinas o de Garcilaso. Todo eso son espacios arquitectónicos y literarios que yo habito y que a mi vez me habitan a mí y me van haciendo pertenecer a una realidad muy concreta. En ese sentido, esto ciertamente es educativo y esto es ciertamente lo que el sistema educativo se encarga de inocular y de hacer. Es decir, la clase de literatura sirve para que los chavales aborrezcan la literatura. La clase de matemáticas sirve para que la gente aborrezca las matemáticas. La clase de gimnasia sirve para que la gente aborrezca la educación física y así, con todo. Es decir, justo exactamente lo contrario de lo que debería ser. Bueno, pues bien, no debería ser así. Es decir, en sentido positivo, yo respiro, y eso lo notamos cuando viajamos al extranjero, respiro un ezos, respiro un conjunto de modos, de maneras de ser, que realmente me constituyen en lo que yo soy. Y que tienen este elemento, tienen más elementos, pero tienen este elemento muy concreto de una serie de edificios, de una serie de espacios, en las que yo me encuentro a gusto, en los que yo simplemente, no solo estoy de paso, sino que realmente soy capaz de estar, de habitarlos. Y también, no solo en el sentido arquitectónico, sino también en el sentido literario. Pues bien, esta persona que pasa por el foro romano, que pasa por la plaza mayor, se constituye, es decir, venimos al mundo, el mundo ya tiene una serie de cosas hechas, afortunadamente, y eso es lo que nos constituye a nosotros como pueblo. Y aquí, por lo tanto, hay que comprender que sin nación, no hay persona. Esto no es una consideración nacionalista, todo lo contrario, el nacionalismo, en primer lugar, es destructor de la nación, con lo cual, nacionalismo, en el fondo, es estatismo, no es nacionalismo, lo que refuerza no es la nación, refuerza el Estado. En la Revolución Francesa, decimos que la Revolución Francesa es nacionalista, ¿qué queremos decir con eso? ¿Se refuerza París o se refuerza la Francia tradicional? Bueno, está reforzando una determinada parte del país que no suele coincidir con la nación histórica. Por lo tanto, no es una consideración nacionalista en esto, es al revés, una consideración concreta, que de la misma manera que hemos dicho que sin madre no es posible ser, pues sin patria no es posible ser. Necesitamos, una pertenencia paternal, que es de donde viene la palabra patria. Y esto es lo que nos constituye como pueblo. Y aquí tenemos que distinguir entre público y Estado. Público es lo perteneciente al populus, al pueblo. Estado no necesariamente coincide con lo público. El pueblo, en ese sentido, ¿qué se identifica? Pues se identifica con Europa, con la nación, con las naciones europeas, con Suezos. Mientras que el Estado surge en la modernidad, y esto me remito a mi maestro Dalmacio Negro, que lo explica muchísimo mejor que yo, en su libro, por ejemplo, Historia de las formas del Estado, el Estado se constituye como un artefacto, como una especie de exoesqueleto del cuerpo político. Ciertamente, tiene todo el sentido histórico, porque surge en el contexto donde el protestantismo, la reforma protestante, ha roto la unidad religiosa de Europa, y ya aquello que nos unía en nuestra convivencia ahora nos separa agriamente. Y por lo tanto, nuestro cuerpo político no puede mantenerse por sí solo, porque le fallan los huesos, los músculos y los tendones. Y por lo tanto, necesita una especie de muletas que se terminan convirtiendo en un exoesqueleto exterior que al final ha terminado por sustituir en gran parte a los músculos y a los huesos, de tal manera que ya sin ese exoesqueleto exterior no podríamos tener el cuerpo político en pie. Pero, tenemos que tener muy presente que no es esto lo que ha hecho la Europa que nosotros ahora conocemos, que no es esto desde luego lo que educa o lo que genera personas. Dice Hannah Arendt que el fundamento, el presupuesto fundamental de la política es la natalidad, es el nacimiento. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el hecho de que vienen hombres al mundo y el hecho de que hay un conjunto, una colectividad de hombres cada uno con un principio de acción distinto. La vida política en ese sentido trata de afrontar la cuestión de qué hacemos con el conjunto de hombres que cada uno tenemos un principio de acción distinto pero estamos conviviendo, estamos viviendo juntos. Pues bien, eso es el pueblo. Precisamente el pueblo es la constitución histórica de esta serie de interacciones personales que se han ido decantando y depositando como los senderos en las montañas, es decir, por el paso de los siglos en configuraciones concretas. Por lo tanto, toda política, toda vida social debe partir, sea por sentido común, sea por respeto a la realidad, debe partir de estas configuraciones concretas del pueblo. Desde luego, no hay nada más democrático que esto. Otra cosa, tratar de transformar las dinámicas históricas de un pueblo desde arriba de manera artificial y en el fondo utilizando la coacción no parece en sí que sea muy compatible con cualquier ideal democrático. Bien, entro en la tercera y última parte. Hemos visto el otro como punto de partida, el otro como punto de llegada. vamos a tratar ahora de llegar a una síntesis de estos factores y aquí voy a hablar nuevamente de tres elementos. En primer lugar, voy a hablar, si siempre hay un elemento personal e individual en cada una de estas partes, aquí lo que voy a hablar es del quibes, del ciudadano o, en el sentido tradicional español, del hombre bueno, los boniómines de Castilla. Voy a tratar de explorar qué quiere decir esto. En segundo lugar, si he hablado del foro romano en el punto anterior, aquí voy a hablar de su espejo en la interioridad, es decir, del fuero interno. El foro externo vendría a ser la plaza mayor, vendría a ser el foro romano y eso se traduce en una sociedad internalizada que sería nuestro fuero interno. En tercer lugar, voy a tratar de describir en qué consiste un espacio público. Entonces, en primer lugar, el ciudadano, el cibes como hombre bueno, tenemos que tener en cuenta que Roma era un pueblo agrario, no era un pueblo urbano. Ciertamente, se constituye en una ciudad, pero esta gente, además de ladrones y atracadores, como la propia historia de Tito Livio nos puede reflejar y contar, o sea, lo cuentan ellos mismos, no es que lo cuenten los enemigos, lo cuentan ellos. No tenían mujeres, tuvieron que ir al pueblo de al lado a robar, a las sabinas, etc., eran gente de este pelaje. Pero, lo fundamental de las relaciones del romano era su relación muy concreta con la tierra. El romano sentía la necesidad siempre de tener una finca en el campo y tener una relación directa con el campo y con la naturaleza. Y el vocabulario latino surge precisamente de todo este vocabulario del ámbito de la agricultura. El primer tratado que tenemos en latín de importancia y de relevancia que sería, de alguna manera, reflejaría el tratado político-cívico de los romanos es un tratado de agricultura de Catón. Y esto no es casualidad. Por lo tanto, este ciudadano es el que constituye a la ciudad. es decir, al contrario de los griegos donde la polis, la ciudad, genera polités, ciudadanos, esto lo hace notar Álvaro Dors, en Roma primero son los quibes, los ciudadanos, que generan la quibitas, que es derivada. Lo primero, lo que constituye a Roma no es el espacio de la ciudad sino sus ciudadanos. Por eso, el derecho de los romanos, el derecho civil de los romanos solo puede ser practicado, utilizado, entendido por los ciudadanos. No tiene sentido que alguien que no sea ciudadano romano se ampare en el derecho de Roma porque presupone el uso de ese derecho un ezos, unas costumbres, unos modos de ser y de pensar compartidos. Por lo tanto, no vale lo que nos decía Kant. Kant decía por mor de la fuerza, que lo cuenta en la paz perpetua, por mor de la fuerza, de la publicidad, de los tratados y de que no haya cuestiones secretas y todo este tipo de cosas, de la forma trascendental, aunque fuera un pueblo de demonios, funcionaría, habría un orden. Y esto es un poco el ideal de la modernidad. ¿Cómo conseguimos, por así decir, engañar al ser humano para que, a pesar de ser un lobo para el hombre o a pesar de ser un ser sentimental russoniano o a pesar de tender un poco a buscar su interés egoísta y privado, al final la sociedad funcione, como en la imagen de las abejas de Mandeville, y toda la teoría del XVIII de que vicios privados llevan a virtudes públicas. Es decir, buscamos un artefacto técnico que sea capaz de transformar unos huevos podridos en una especie de tortilla de patata extraordinaria. Y esto es todo, por eso dice mi maestro que la modernidad está llena de mitos por todos los lados y el primero de estos mitos es la creencia en que la técnica nos va a ahorrar el nivel moral y el nivel personal. Pero no es así, es decir, si nos retrotraemos precisamente y somos concretos a nuestra historia, que será la siguiente intervención que consiste la historicidad, si somos concretos no es así como se ha construido Europa, no es así con lo que ha funcionado. Y por lo tanto, ¿qué ha funcionado? ¿Cómo se ha hecho la historia medieval de España? Bueno, pues se ha hecho con nobles que al mismo tiempo eran agricultores, estos son los hidalgos, el origen de los hidalgos es esto, es decir, un poco como en el lejano este de las películas de vaqueros, era gente que llegaba y por medio de la institución jurídica de la presura, es decir, pongo una estaca y digo, esto es mío, pues empezaba a trabajar una tierra, y a partir del uso la convertía en suya, en propiedad, a través de la usucapión, y luego el rey venía a reconocer todo aquello, pero en primer lugar hacían esto, y tenían la azada por un lado y tenían el caballo y la espada por otro, y ese es un sentido, una de las razones históricas que en España haya un cierto sentido mayor de igualdad y de solidaridad precisamente por esto, porque la nobleza, o por lo menos el estrato primero de la nobleza, tenía una relación muy directa con las cosas y con los trabajos de los campos y no estaba distinguida como pudiera ser en el feudalismo francés. Por lo tanto, en ese sentido, lo primero que tenemos que tener, no solo un individuo, no solo una persona, sino que tenemos que tener un hombre bueno, un boni homines, que eran el tercer estado, aquellos que se convocaban y que convirtieron en las Cortes de León, esa curia regia la convirtieron en el primer parlamento de la historia. Estos boni homines tenían también el sentido de aquellos que tenían un patrimonio, aquellos que tenían riquezas, que podían, por lo tanto, contribuir con lo que tenían al bien común. Y esto es una idea que hoy en día nos parece que sin impuestos y sin coacción no habría contribución al bien común. Más bien, la experiencia nos señala lo contrario. España, en ese sentido, es uno de los países más solidarios que hay y que normalmente la gente dona muchísimo a ONGs y a Caridad y a todo este tipo de cosas que construyen obviamente el bien común. Sin embargo, no terminamos de creernos que las catedrales no fueron construidas con impuestos. Bien, entonces, ese ciudadano bueno puede serlo también porque tiene dentro de sí una pequeña ciudad, un pequeño fuero interno, un foro interno. En ese sentido, si el ciudadano romano es una especie de individuo social, lo que tenemos cada uno de nosotros es una pequeña sociedad individual en cada uno de nosotros. De tal manera que tendríamos una especie de división o distinción de poderes dentro de nosotros. Tendríamos un entendimiento, una especie de senado interior donde deliberamos, donde ponderamos, donde hay un grupo mayoritario, donde hay un grupo minoritario, donde van cambiando evidentemente estos grupos, donde el grupo de mañana tenga un examen pues se opone a sí, pero hoy es la final de las Champions y entonces hay sus votaciones y hay sus más y sus menos y unas veces se producen sorprendentes cambios políticos internos y esta facultad deliberativa de nuestro senado interior es precisamente la necesaria por ejemplo para adoptar estado de vida y casarse, así lo señala por ejemplo una de las causas de nulidad que yo llevo también esos casos es el canon 1095-2 donde precisamente uno no se ha casado porque ha faltado la capacidad deliberativa, la capacidad precisamente que nos viene a dar nuestro senado interior por lo tanto como veis hay muchísima relación entre el nivel de alteridad y el nivel de sociabilidad y el nivel de conciencia personal no estamos no podemos contraponer aquí estos dos elementos porque cuanto más crece uno más crece el otro entonces tenemos un entendimiento que vendría dado por nuestra especie de senado interior pero también tenemos una voluntad que vendría dado un poco por nuestro gobierno interior nuestro gobierno que a veces como todos sabemos pues a veces cumple las decisiones de su senado interior y otras veces pues no otras veces hace lo que le da la gana y aunque he decidido en sesión solemne en cortes ir al gimnasio pues luego el gobierno decide gastarse el presupuesto pues en donuts o en otras cosas o en cervezas ¿no? bien y el pueblo ¿dónde vendría representado el pueblo en nuestra especie de ciudad interior? ¿dónde estaría el pobre y maltratado pueblo? sería la memoria que sería la tercera facultad del alma que nos falta aquí memoria entendimiento y voluntad no, no es así porque la memoria de alguna manera es el presupuesto del ser de todo es transversal al entendimiento a la voluntad al propio ser no, no es así el pueblo vendría dado más bien precisamente si queremos por la sensibilidad diría por el sentimiento pero como está también tan arrastrado por los románticos y tan parece ¿no? que si lo mencionamos en sentido filosófico va a quedar poco serio y no es que al sentimiento le falte nada es más bien a nosotros ¿no? entonces prefiero decir sensibilidad para evitar estos equívocos ¿sí? y en ese sentido pues a veces nuestra sensibilidad es más sabia que nuestras decisiones conscientes y que nuestras ejecuciones de voluntad y a veces este sexto sentido que tenemos esta intuición este pobre y arrastrado cuerpo que a veces se resiste a tomar ocho cafés para preparar el examen de mañana y ese tipo de cosas a la que arrastramos a nuestro pobre cuerpo y le ponemos impuestos le obligamos a determinadas cosas le mandamos como si fuera nuestro lacayo ese cuerpo y esa sensibilidad vendría a representar precisamente la parte del pueblo en nuestra ciudad interior y deberíamos precisamente no hacer un ejercicio de constitucionalismo moderno o de racionalismo y tratar de llevar una antropología pasando por encima de nuestro cuerpo sino en el sentido un poco más democrático partiendo precisamente de nuestra corporalidad y de nuestra sensibilidad y que nuestro entendimiento y nuestra voluntad no se dirijan al cuerpo de manera despótica o tiránica sino oigan de vez en cuando un poco las exigencias las necesidades incluso las intuiciones del pueblo esta conexión entre la estructura antropológica y las facultades del alma y la vida de comunión no es nueva existe en los griegos donde la ciudad es un macro ánthropos la ciudad es un gran hombre y el hombre es un microcosmos es un pequeño universo es una pequeña ciudad por lo tanto recordando lo que decíamos de la soledad hay una continuidad intrínseca entre el nivel individual y el nivel de la alteridad y de la sociabilidad pues bien esta conexión es precisamente la que me abre a mi tercer y último punto de reflexión sobre el espacio público y voy a hablar aquí de tres espacios públicos hablando de tres tipos de amor en primer lugar el espacio público interpersonal el eros es precisamente aquel tipo de amor que busca la unión con el objeto o con la persona amada y que a través de la interpersonalidad muy concreta y en último extremo en el amor entre hombre y mujer a través de la sexualidad purifica convierte a través de un momento catártico de una realidad catártica o catalizadora convierte a mi yo en una persona y realiza por lo tanto mi subjetividad ese espacio público interpersonal el eros hoy está bajo ataque por tierra mar y aire es mentira que vivamos en una sociedad erótica todo lo contrario todo lo contrario el erotismo está desapareciendo es una especie en peligro de extinción es más caro de encontrar que el oro ¿vale? y en ese sentido el eros la sutileza la sugerencia el eros que presupone un venir un límite que al mismo tiempo se quiere traspasar pero que no se puede traspasar la tensión sexual de las películas como se quiera llamar todo esto cada vez existe menos precisamente porque tenemos una inmediatez excesiva sobre nosotros mismos y sobre los demás y por lo tanto pues es poco es poco digamos hay poca tensión hay poco voltaje se va perdiendo esto en ese sentido creo que un curso de filosofía como este y gente que tenemos un poco una cierta sensibilidad a estos temas deberíamos en erigirnos en defensores del eros frente a esta avalancha de banalización de superficialización y en último extremo de eliminación del eros que hay cada vez menos la subjetividad del otro la experimentamos como algo que me purifica cada vez menos tenemos esta experiencia de que realmente la pura subjetividad de alguien pueda tener este efecto purificador catártico y catalizador de lo que yo soy y que yo quiera a la otra persona no por lo que saco de esta persona no por lo que me da esta persona sino por el mero hecho de que esta persona es y esa experiencia que por lo menos la tenemos de serie con lo que hemos dicho con la vinculación familiar con la madre etcétera pero todos sabemos que hay un cierto tabú ahí que no se puede sobrepasar por lo tanto hay que buscarse las habichuelas en otro sitio y hay que volar del nido y hay que realmente experimentar que un sujeto que no controlo que no domino que es distinto de mí que es una voz y una realidad distinta de mí que no es una extensión de mí yo ¿verdad? me realiza y realmente tiene valor no porque me gusta mucho la filosofía y hablo con mi mujer de Heidegger y comento la metafísica de Aristóteles y si no hago esto no puedo amar a mi mujer pues entonces eso hay que hacérselo ver hay que hacérselo ver no es que esté prohibido obviamente está muy bien hablar de estos temas con quien sea incluido tu mujer o tu marido o tu novio o tu novia o quien sea por supuesto pero tenemos que tener muy presente mucho cuidado que el eros no es esto el eros no es una excusa para hablar eso podría ser si acaso el siguiente que voy a hablar el amor de amistad de filía ¿vale? pero el eros implica el querer la pura subjetividad de la otra persona y el experimentar como esa subjetividad realmente me limpia por eso la tradición cristiana europea jamás ha sentido la sexualidad como algo negativo como un tabú todo lo contrario si se observan las pinturas y las esculturas medievales se podrá comprobar esto bueno pues ese espacio público interpersonal vendría representado por el amor de eros pero como decía antes ¿cuál vendría representado por el amor de amistad de filía aquel amor que se da entre iguales o con una relación de igualdad? bueno pues ese es precisamente el espacio público social y bien entendido no a la russoniana manera o no a la manera totalitaria sino bien entendido el fundamento de nuestra vida pública es precisamente lo que Aristóteles llama la amistad civil y esa amistad donde compartimos una toda una historia donde compartimos unos espacios arquitectónicos y literarios que habitamos donde compartimos un ezos todo esto nos constituye en el fondo en una amistad que es el fundamento de lo que llamamos naciones naciones es una forma histórica europea no se puede predicar la idea de nación sin el cristianismo y en ese sentido Europa después de la caída del imperio romano y después de cómo surge por influencia del cristianismo es muy distinta de lo que podía implicar para un romano o para un griego y por lo tanto este nexo de relaciones personales concretas que van generando un tejido público que habitamos y que vivimos esta amistad esto es lo que constituye nuestro espacio público y por lo tanto el fundamento de la democracia sin esto no hay democracia sin esto lo que hay pues son encuestas de satisfacción de consumidores es decir votaciones agregadas donde sumamos ¿verdad? pues ¿qué le ha parecido a usted este hotel? y te vas ahí a Google o donde sea y ves puntuación 8,3 bien pero esto no genera entre los votantes nexos de vida genera un resultado numérico porque habrá que tomar una decisión o habrá que puntuar las cosas estupendo si no es que no se puede hacer esto pero esto no genera una vida en común y por lo tanto si no hay esa vida en común puede tener poco sentido este tipo de votaciones puede darnos un falso engaño de que tenemos algo en común cuando en realidad no es así y por último hemos hablado del espacio público interpersonal representado en el Eros en segundo lugar el espacio público social representado en la amistad en la filía la amistad civil en tercer lugar el espacio público diría yo que desciende es decir el amor oblativo gratuito o agape y aquí podemos recordar a San Agustín y recordar tanto su relación que hace entre la estructura interna del ser humano y la trinidad por un lado y por otro lado la contraposición fecunda que hace entre la ciudad de Dios y la ciudad terrena recordemos que para San Agustín eso está desde el primer párrafo de la ciudad de Dios ciudad de Dios y ciudad terrena ciertamente son distintas pero no se pueden entender sociológicamente como dos instituciones distintas como si yo dijera la cristiandad viene representada por la ciudad de Dios los pueblos bárbaros o paganos o el Islam es la ciudad terrena o los comunistas o los que no están en la iglesia o algo así además el propio San Agustín decía a este respecto de la iglesia que muchos que están dentro están fuera y muchos que están fuera están dentro con lo cual tampoco en ese sentido sociológico estaría yo muy tranquilo no la ciudad de Dios y la ciudad terrena el fundamento de estas ciudades donde se encuentran no es ni siquiera la historia que también y están entrelazadas ambas dice San Agustín no el fundamento de la ciudad de Dios y de la ciudad terrena está en cada uno de nosotros cada uno de nosotros está presente la ciudad terrena y la ciudad de Dios y compiten y luchan dentro de nosotros dentro de nuestra conciencia dentro de lo que nosotros somos y por lo tanto decía San Agustín dos amores fundaron dos ciudades y aquí en ese sentido tenemos que el fundamento de nuestra identidad vendrá dado porque cuál es el amor que nos constituye aquel amor que nosotros recibimos y que va más allá de nuestra naturaleza nos construirá en ese sentido de una manera oblativa de una manera generosa de una manera trascendente mientras que el puro permanecer en uno mismo pues nos constituirá en ese sentido un poco como diría Kant en un pueblo de demonios lo cual no sé si esto sería muy positivo así que en ese sentido para concluir mi intervención hemos tratado de recorrer una serie de hitos que más que señalar una tesis muy concreta nos recuerden de una manera concreta en qué consiste la alteridad y la sociabilidad y esa alteridad y esa sociabilidad son indiscernibles del punto de partida corporal y el punto de llegada que es la cultura y en ese sentido pues podemos decir que el otro y la vida común son en ese sentido la catarsis del ser personal muchas gracias aplausos 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 aplausos